El Puente del Clérigo Bienvenidos al Ático del Horror, soy Erika Garatachía y hoy les voy a hablar del Puente del Clérigo. Una parte de la calle Allende, cerca de la lagunilla en la Ciudad de México, en épocas coloniales solía ser un puente, en donde hasta la fecha pocos se atreven a pasar de noche, pues dicen que ahí aparece el fantasma de un clérigo. Cuenta la leyenda que en el año 1649, por aquellos rumbos vivía un clérigo que se hacía cargo de su sobrina Margarita. Un día, en una fiesta virreinal, la joven conoció a un caballero portugués llamado Duarte de Sarraza, y quien desde que vio a Margarita se obsesionó con la idea de conquistarla, por lo que comenzó a cortejarla insistentemente, hasta que la joven cayó en sus encantos. Sin embargo, el clérigo quería saber las verdaderas intenciones de este hombre, así que lo investigó, descubriendo que en su país había abandonado a dos mujeres con hijos suyos, y que aquí tenía amoríos con al menos 10 mujeres. Así que le prohibió a su sobrina volverlo a ver, pero ni ella ni Duarte hicieron caso, pues seguían viéndose a escondidas. Cuando el clérigo se enteró de esto, habló con Duarte, prohibiéndole que se acercara a su sobrina, a su casa o siquiera al puente que estaba cerca, pero como respuesta solo tuvo burlas y blasfemias. Aunque sí había logrado enfurecerlo, pues Duarte no soportaba la idea de que alguien se interpusiera en sus planes, así que decidió deshacerse de él. Una noche, Duarte se encontraba platicando con Margarita en su balcón, cuando a lo lejos vio al clérigo acercándose al puente, así que fue a su encuentro. No se sabe qué discutieron, pero Duarte sacó su puñal y se lo enterró en la cabeza al clérigo, luego lo arrastró a la orilla y lo arrojó a las aguas sucias que corrían debajo del puente. Pero entonces pensó que eran muchas las personas que sabían sobre su enemistad, así que para no ser descubierto, en ese momento huyó hacia Veracruz, lugar en donde permaneció casi un año, hasta que decidió volver a la ciudad, con la idea de ver a Margarita y pedirle que se fuera con él. Esperó a que cayera la noche para ir a su casa, pero cuando cruzó el puente algo pasó, pues nunca llegó al otro lado. A la mañana siguiente, unas personas que por ahí pasaban encontraron a Duarte sin vida, con una mueca de terror en la cara, pero eso no era lo peor, pues encima de él había un esqueleto, con sus huesudas manos alrededor de su cuello. El esqueleto llevaba una desgarrada túnica de clérigo, llena de lodo y agua sucia, además en el cráneo tenía encrustado un puñal, con el mango grabado con el escudo de Duarte. Poco después se reveló de que aquel esqueleto era el clérigo tío de Margarita, quien al parecer había permanecido todo este tiempo en el fondo del agua. Aunque lo que nadie pudo explicar, es que fue lo que pasó aquella noche, pues tal pareciera que el clérigo, al ver a su asesino, salió de la tumba para vengarse. ¡Gracias!